Y soy presidente de la unión llamado Centros Unidos por un Chihuahua libre de adicciones aquí en la ciudad de Chihuahua, lo cual conformamos alrededor de unos 22 centros de rehabilitación para ayudar a las personas que tienen problemas de droga y adicciones menores, para mujeres y para adultos. Quiero mencionar también lo acontecido el día 26 de septiembre, ahí en la colonia Rosario, el centro de rehabilitación donde fue agredido de una manera pues impresionante en el cual estamos de veras con nuestro más sincero pésame, porque conocí a varios de los muchachos que estaban en el integrado de ese grupo y a la familia también me ha sentido pésame. Quiero mencionar también que aparte de esto nosotros somos regulados por algunos organismos como PRIS, la Fiscalía, Comisión Estatal de Adicciones y estamos logrando tener nuestros papeles y documentos a lo mejor que podamos a pesar de todo lo difícil que ha sido puesto que los gastos operativos son bastante fuertes. Hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno que de una manera especial miren con la atención inclusive los empresarios de nuestra ciudad que el trabajo de los centros de rehabilitación no ha sido en vano, pues que yo soy testigo de cómo muchas personas han salido adelante de este problema llamado adicción y que ahora han formado hogares y tienen sus negocios y tienen un hogar respetable y han agregado a sus familias. Es por eso que hacemos un llamado, nosotros la verdad lamentamos, no sabemos las razones ni qué fue lo que pasó ni queremos tampoco cuestionar. Solo quiero decirles que estamos en los mismos riesgos todos. Ustedes saben, en los restaurantes, en las familias, en muchos lugares ha pasado estos acontecimientos, en la sierra y lamentamos, solo pedimos un poquito más de seguridad y que la sociedad vea con buenos ojos que realmente nosotros tratamos de ayudar a la gente porque salimos de un problema de adicción a un servidor y los directores que estamos manejando estas casas salimos de un problema y sentimos que se siente estar tirado en las calles, que se siente pedir y que no te dé nada. Por eso que abrimos estas casas y a nombre de los Centros Unidos pedimos a los tres niveles de gobierno que por favor también tomen con una postura mejor este trabajo, puesto que a veces por falta de mobiliario, por falta de recurso, por falta de una buena instalación, cosa que ellos nos exigen, no tenemos el recurso necesario para lograr nuestra estabilidad. Sin embargo, quiero hacer también un... Gracias.